Sí, pues gracias a Dios aquí estamos acompañando a la designada presidencial aquí en el Valle de Sula. Venimos ahorita del asilo de ancianos, ahorita estamos en el hogar de niños Emanuel. Aquí haciendo una donación de víveres, de un kit de higiene, confites, leche en polvo, mascarillas también. Aquí hay 50 niños en este hogar y estamos viendo también que están muy bien cuidados, son niños muy bien portados. Estamos contentos realmente porque son de las pocas cosas que podemos realmente hacerlo sentir bien, que sea un día diferente. Sabemos que son niños huérfanos que han estado en el abandono, que los han tomado desde uno o dos años y luego aquí ellos permanecen hasta 18 años y los dejan ir, por decirlo así, hasta que ya están graduados pero con el afirmamiento de un trabajo. Así que contentos de estar haciendo esta labor social y cumpliendo con el mandato del presidente de No Estamos Solos. Así es, así es. Lo que hacemos nosotros es que tocamos la puerta de las empresas amigas que distribuyen estos productos y ya quedamos implementando un rol de entregas a través de Vanasupro para que no les haga falta todos estos insumos tanto de higiene doméstica, personal como la alimentación.